Es culpa del actual caníbal chiala, vio Si algo no lo era dentro de una vez que pasó Nos está comiendo a todos Mira Muchachos, creo que es hora de irnos a dormir Eso es una señal Yo voy a subir a esta partida Ay, si no me ríen Es que Ten ganas de llorar, men que mierda mira eso 30 segundos men podemos empatar ahí esta el comeback es Rian vamos a hacer un autoball voy yo voy yo no mentiras yo voy voy ah mierda ya esta animado quiero jugar voy 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 mi carro es muy bonito esta ciudad se ve muy bonita la ciudad del fondo pues yo que te dijera vamos vamos hay uno que no se esta moviendo centro mira voy a caer como una si yo esperandolo aca y nadie pues el primero tan rapido no por favor oh 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 y en el palo eso esta bien eso esta bien va de una bueno entonces voy yo voy yo vas tu vas tu ay mierda como es que se veo va asi la pelota no yo la meto yo la meto ay no esa pelota no esta escapando por nada bien 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 hay que darle tambien a esos cabrones de los carritos del otro equipo hay que regresar hay que hay que hay que hay que ay menos mal estabas ahi si parces soy guapa adentro vamos quien la manda quien la manda muchachos bien 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 oh uy sigo tu puedes ea oh 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 no tampoco ay la sacaron queman tan mal el la saco parces vaya vaya buena jescar ayy parces antes de tiempo ooo si como es ya uish casi le doy bueno vamonos bueno todavia estan fallando llega el turno de jescar oh santi nooo ea como esta la portera jajaja jajaja 한낮 ooo ee jajaja metela metela ooooh si eran putos por eso y si no lo harias cabron vabros bueno vamonos alquien que la eche la centro la centro uu bueno santi es la centra la centro la centro la centro mierda ooo no pasa nada Dios, coño ese es el tapas reñido Marce renisidísimo colazo eso está bien no ohora en el palo gol dream quien sigue olm Buena que buena, men con su carro ahi que golazo ufff jajaja que buena vamos muchachos vamos por esa voy 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 despido la espalda como? como? se animaron o que? quien llega? no tengo otro voz vamos vamos bien bien uy buenisimo como? como? hicimos ya ganó el 1 mirar esos videos si sirvió ah si como? creo que voy a hacer otro gol chiquillo otros 3 ayy parce no puede ser no importa vamonos vamonos con toda excelente uy menos mal estabas ahí si 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 sabes ay ay vamonos vamo vamos vamo 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 vamonos yo y con toda con ese ay esta ya uno ¡Mira! ¡Ay, entonces! ¡Vámonos! ¿Será que yo soy yo? ¡¿Cómo?! ¡Uy! ¡Ahí sí no está el weísimo, ¿no? ¡Fuck! ¡Mierda! ¡Parse, vas! ¡Ay! Lo siento Esperemos que este partido esté libre de autogol ¡Queda un minuto, parce! Esto, esto está... ¡Parse! ¡Está demasiado rápido! ¡Ay! ¡Ese mano me deja mover! ¡Quítate! ¡Quítate, chiquillo! ¿Qué te van a quitar? ¡Las calzoncitas! ¡Oh, bros! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda! ¡No, no! ¡Ay, parce! ¡Muy bien, palo! ¡Eh! ¿Cómo es que paso por ahí por encinita? ¡Excelente! ¡Eso es mío! ¡Eso es de jescar! ¡Eso es de jescar! ¡De nuevo! ¡Mierda! ¡Algo está algo! ¡Parse! ¡30 segundos! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue el dueño del gol? ¡Uhm! ¿Poro una? ¡Ayy! ¡Parse! Apenas nos lo hagan acá! ¡Uff! ¡No puede suceder! ¡Bueno, sí pero! ¡Ey! ¡Me regañan! ¡Jajajaja! ¡Muy es un destructorcito, no! ¡Yo! ¡Ah! ¡Bueno, este partido lo ganamos! ¡Parse! ¡Que calidad! La de un jugador por ahí Ahí si va buenísimo Por el otro gol Y es que hermanos de match Si queda por un millón de monedas Porque eso es que está saliendo Ahí quieren la revancha Oh la revancha es el mismo mapa Siempre nos va a poner con los mismos manes Hasta que se vayan Ahora si fue Somos los azulitos Oh gloria LOL Lo único que falta Que le pongan a este juego Si, si, si El himno de cualquier país Este himno de cualquier país Ya pillé buen inicio Oh si, acá vamos a ganar Si, más que seguro Vamos por un equipo Bien, bien, bien Oh shit Mierda ¿Qué pasó ahí? Gol Ay, en el palo No importa, no importa, no importa Toma Lo hicimos entonces Ya, ya, ya Ahí fue, ahí fue, ahí fue Ay, se me quedó el palo Jajaja No me dejó Qué mierda Jajaja Vamos, vamos que se puede Para esto lo debemos ganar Sea como sea Uh, me rebotó ahí ¿Vos leyes? Ay, no Bien Voy, voy Vaya, voy Tú vas Todas vamos Vosotras vais Jajaja Jajaja Mira eso ¿Qué está pasando ahí? No se sabe No se, no se Esos bares que... Mira ese centro Para que le de ahí Puff Por poquito No importa Oh shit Uy, me lo malas Da a Santi No, 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 no Da a Santi Ahí, ahí, ahí Uy Uy Uy, me lo malo Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos a equipa A ver si equipa Alguien que las entre Vamos, Jscar Gol, gol, gol Gol, gol Gol, gol, gol Jajaja Gena Juto gol, parce Por fin Equipo Boom Parce lo mejor fue que empezó como a englobarse y a caer así o así Con el E1 Sí Pero vamos, el tercer gol fue Oum, oum, por el tercero chiquillo Mira, mira, por eso Este carro será que lo voy a poner de arrueta o qué No Uff Buena, 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 buena La va a sacar de aquí Vamos, 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 sí A sacarla Oh, shit Bien, bien, bien Uy, buena Ay, ay, ay Ey, es que lo veo Excelente Vamos, Santi como siempre volando Jajaja Pero es un volador sin palo, parce Que loca, eh Amante de los vuelos Jajaja Wow, wow, wow Ay, ay, ay Buenos, lun EJ, chale ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Bueno, buena! Uy, me hicimos Una Sakokan con el cachito Uy, ve, 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 ve Ven Con el sombrero ¡Jajaja! Bien, bien, bien Vamos, equipo ¡Tinc ongoing! Nooo Ay, va, 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 va ¡Oh, oh! ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! Traté de saltarla pero antes ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí Santi! ¡Vamos, vamos! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡No entro! ¡No entro! ¡No entro! ¡No entro! ¡Bueno muchachos! ¡Vamos! ¡No! ¡Y salte demasiado rápido! ¡Pase! ¡Vamos que la cancha está sola! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos! ¡No sabe qué estoy haciendo! ¡Creo que las entre! ¡Creo que las entre! ¡Uff! ¡Le quedó ahí, man! ¡Pase! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Se puso buenísimo! ¡Ay! ¡Qué pasa! ¡Tenemos que ir por el otro! ¡Toma! ¡Nos manda! ¡Sí! ¡Eh! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Vamos! ¡Boom! ¡Ea! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Se nosotras casi lo meti! ¡Yo! ¡Jajaja! ¡Bien! 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 ¡Ayan la tiré! ¡Aaay! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Oh shit! ¡Ay! ¡Parce! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Sí! ¡Ea, parce! ¡Increíble! ¡No! Hubiera saltado ahí. Ajá, no le dio. Vamos, vamos, vamos. No importa, no importa. Esto se gana, esto se gana. Esto es más que seguro, loquillo. ¡Mierda! Si quiere me despido más. Buenísimo. Vamos, vamos. Fui de frente. De puerta. Vamos. Es bien, es bien. Vamos. Eso entra. Bueno, eso entra, eso entra, eso entra. ¡Vamos! ¡No! ¡Santi! ¡No! ¡Juda! ¿Quién? 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 ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡No, no, no, no! ¡Bienísimo! ¡La ha metido! ¡Uy! ¡Parse! ¿Cómo la metí yo? ¡Le rebotó! ¡B! ¡B! ¡Ah! ¡Fautó gol! ¡Ajá! ¡Buena, buena! ¡Empate, empate! ¡Vamos con toda! ¡Vamos con toda! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Pero para dónde se fue esa pelota! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Muchachos! ¡Buena! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Esa estuvo buena! ¡Esa estuvo buena! ¡Esa estuvo buena! ¡Ay! ¡Bien, bien! ¡Sigue estando bien! ¡30 segundos! ¡No! ¡Es como nos calientan así! ¡Así! ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Buena, buena! ¡Ey! ¡Nos vamos a soltar! ¡A bajar la guardia en este momento! ¡Acabamos de soltar! ¡Fuck! ¡No, no, no! ¡Ya la comieron! ¡Ya la comieron! ¡Ya la comieron! ¡Estamos volando! ¡La bruja voladora! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ay, parce! ¡Donde la coja! ¡Excelente! ¡Minuto! ¡Segundos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¿Qué? ¿Cómo que? ¡Voy, voy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mente! ¡La corrí! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Pero menos! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Bueno, va! ¡Va, va, va! ¡Espero! ¡Excelente! ¡Oh, oh! ¡Parse! ¡Muyísimo! ¡Bien, bien! ¡Ah! ¡Jajaja! 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 ¡Como venimos a perder ahí, parce! ¡Sí! ¡No hablamos nada ahí en tiempo extra! ¡Pero estuvo bueno! ¡Estuvo bueno! ¡Sí! ¡Está real! ¡Está real! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.